¿Qué es la ONEMI? La ONEMI por ley no puede hacer acciones de ejecución directa. Por lo tanto es un mero coordinador sin capacidades y facultades de coordinación. O sea, no tiene capacidad ejecutiva. No puede detectar una zona peligrosa donde hay asentamientos humanos y poder intervenir proactivamente para que se corrija. Y estamos viviendo con una institucionalidad obsoleta, con instituciones a las cuales les pasamos la cuenta cuando no debiéramos hacerlo. Más bien debiéramos mirarnos al espejo y preguntarnos ¿Cómo y qué hemos hecho como país para darle a este tema la prioridad que merece? El pronóstico hablaba de 15 a 20 milímetros. Son precipitaciones moderadas, pero probablemente son moderadas para la zona central y no para el norte de Chile. Pensando en que, por ejemplo, en Antofagasta, en un año completo, en un año, caen 1,7 milímetros y en 24 horas cayeron 20. Entonces claramente que no es algo normal. Ahora, el fenómeno que ocurrió, que es llamado núcleo frío en altura, es un fenómeno que deja mucha precipitación en cordillera, en precordillera, en los valles algo, en la costa muy poco, pero este evento fue muy potente debido a que tuvo mucha fuerza y además abarcó una gran cantidad de regiones. Ahora, esto responde a un ciclo natural, finalmente ahí todavía está la discusión. Por supuesto que probablemente sí es un ciclo natural, pero acelerado totalmente por la culpa de nosotros, por la culpa del hombre debido a los gases antropogénicos, al efecto invernadero que se está provocando. En materia de meteorología, yo a mí la verdad es que soy un fiel defensor a lo que hizo meteorología, me parece que lo hizo bien, lo hizo en su campo de acción y no le corresponde establecer una proyección de daño porque eso le corresponde a otra disciplina y cumplió en el marco de acción e incluso ni siquiera el término moderado me parece confuso porque desde el punto de vista que llevaba lo que eran las precipitaciones proyectadas, me parece que con eso bastaba para que una institución de alto nivel de especialización fuese capaz de anticipar, no con esa actitud el daño porque va a haber el tema de poder tomar acciones anticipadas para poder alertar, anticipadas para poder desplegar y anticipadas obviamente para poder mitigar el daño.